Si, ya se, una flor floreciendo en el universo Y el día amanece, la energía crece Un sentir constante que me enloquece Lo que ha pasado, a mi vida voy a ponerle candado Para evitar pasar todo el día disgustado Me quedaré en casa un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como todo lo que ha pasado Cuantos son los niños que en el barrio se han disfrazado Para sentirte como una nueva persona Más mamá, más flow y más gloria En el camino que ellas te sienten perdió Desobediencia al rap y en Pokémon te han convertido Habla duras de los que no dejan pasar Oye, me gusta el rap y también me gusta cantar Oye, y también lo dicen las estadísticas Del empresario y el campesino solo hay críticas Y que la gente solo ve la parte física ¿Será que se perdió este puesto tan amística? Habla de que quieren ver... Vamos a romper la bocina Sácalo pa'lante pa' la calle Que llegó el South System Yes, man, boomerang Sácalo pa'lante pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle Así la fiesta que arme Nadie en las calles South System para que no bailes Sácalo pa'lante pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle Así la fiesta que arme Nadie en las calles South System para que no bailes No hay pa' la olla, no hay pa' pa' la comida Pero con esta música te damos alegría No hay pa' la olla, no hay pa' pa' la comida Pero esto lo hago pa' toda la gente mía Cada mañana en la obra es un reto Cargando duras carretillas de concreto De allá pa' acá yo no tengo el coleto Soy solo un ayudante y te traigo el amuleto Maestro que ando haciendo el cambio No puedo sanar si tú no estás en mi vida Rasta para el ragamuffin Llama, ya, listen Don't go, baby, no te vayas de mi vida No quiero estar solo que sin ti no hay salida Don't go, baby, no te vayas de mi vida No quiero estar solo que sin ti no hay salida No quiero estar solo que sin ti no hay salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!